Los protagonistas de Pasión de Gavilanes cambiaron sus botas de vaqueros por los trajes y tacones. La pasión, la venganza, la justicia y el amor. Durante una noche muy especial e inolvidable, los actores de la icónica telenovela nos hablaron de sus pasiones y cómo enfrentaron diferentes retos para llegar a donde están. Como Paola Rey, quien desde pequeña decidió tener una carrera artística. Mira, la verdad es que nadie en mi familia es artista, o sea, yo no tengo ningún vínculo con el arte en mi familia. Todo el mundo lo veía algo raro porque, pues digamos que era un poco diferente y desde chiquitica yo hacía obras de teatro y todo, desde que tenía cuatro años me inventaba cosas. Pero lo que agradezco profundamente, si mis padres me están viendo, gracias. Gracias por creer en mí, gracias porque siempre apoyaron mi sueño, gracias porque ellos nunca lo vieron como algo raro, sino que me dijeron, ok, pero hazlo bien. Prepárate y si vas a ser actriz, sé la mejor actriz. Paola llegó junto a su pareja en la serie, Juan Alfonso Batista, que nos confirmó que esta oportunidad de volver a reencontrarse después de tanto tiempo es una experiencia mágica que solo se vive una vez. Es una oportunidad de oro para ellos. Yo creo que es una cosa que uno pasa todo el tiempo, ¿sabes? Y volver a encontrar de alguna forma al que le gusta el fútbol, estos galácticos juntos porque cada uno está trabajando, han hecho familia, son emprendedores en otros rangos profesionales. Y volverse a juntar es porque el universo nos puso acá y esto es mágico, magia. Desde que el elenco se separó hace dos décadas, sus vidas personales cambiaron drásticamente, con nuevos amores y triunfos personales. Imagínate todo lo que pasa en la vida personal de una persona, valga redundancia, durante 20 años, de todo, de todo. Cuando pasaron, nada, pues mucho trabajo y historias. Yo me casé hace nueve años y viví en España y aquí, en México, cuando yo tampoco pensaba que me iba a casar. Pasó de todo, pero tendríamos que tomarnos un café y tener tres horas para responderte yo todo eso. Bueno, yo, cuando grabamos Pasión yo ya tenía a mi hija, era la única que tenía una hijita chiquita, que hoy tiene 20 años. Y que es una muñeca, era una muñeca. Y bueno, y tengo otra hija de 12 años, me separé, 12 años de edad, 2 me separé, y ahora estoy feliz nuevamente en pareja después de haber estado separada casi 10 años. Estoy estrenándome, vamos a ver si hay matrimonio. Mario Cimarro encontró el amor de su vida en las calles de Miami. Chistosamente nos conocimos aquí en Miami, vine por cuestiones de trabajo. Mientras estaba en South Beach con mis amigos, vi esta modelo hermosa, tomándose fotos con una bicicleta, y yo estaba soltero. Entonces hice lo que tenía que hacer para acercarme y hablarle. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?